En nuestras escuelas trabajamos dialógicamente para lograr los propósitos de la enseñanza de la lengua materna, pretendiendo que los alumnos desarrollen competencias para expresarse oralmente y por escrito, con la finalidad de que resuelvan los retos que les depara la vida cotidiana. Con base en las evaluaciones internas y externas aplicadas en nuestras escuelas, se identificó que los alumnos mostraron mayor dificultad para producir textos, comunicarse entre sí y dar argumentos sólidos. Es una realidad palpable el poco agrado que muestran los alumnos por escribir. Cuando se les solicita la elaboración de un texto propio, son escasas las líneas que producen, con muy poca coherencia y deficiente estructura. Con el fin de potenciar las habilidades de los estudiantes, se llevó a cabo un taller titulado Del pensamiento a la palabra, dirigido a los maestros para que reflexionaran sobre su labor docente en el apoyo de la producción de los distintos tipos de textos que deben leer o elaborar sus alumnos. La asesoría que se brindó a través del taller en el mes de septiembre fue con el propósito de fortalecer las competencias de maestros y maestras para incidir en la mejora de las estrategias de producción de textos. Buenas tardes, mi nombre es Elisabel Parga Rodríguez, trabajo en la Escuela Primaria Salvador Allende, Zona Escolar 181. Nosotros participamos del taller producción de textos escritos del pensamiento a la palabra, en el cual intercambiamos experiencias, de igual manera compartimos algunas estrategias que se aplican dentro del aula. Tuvimos la oportunidad de enriquecer nuestro trabajo a través de recomendaciones que se nos hicieron. Reconocimos la importancia que es el trabajar con los niños los textos escritos producidos a partir de su propia experiencia, donde se resalta la coherencia, la claridad de las ideas propias. Creemos que trabajar las competencias comunicativas con los estudiantes es una tarea compleja, pues son una práctica que involucra una gran cantidad de habilidades y el desarrollo de conocimientos en niveles diferentes. Es importante atender el perfil de egreso de educación primaria para que el alumno comunique sentimientos, sucesos e ideas, tanto de manera oral y escrita en su lengua materna. Entendemos que estas competencias son una forma de interacción social y creación colectiva. Hablar y escribir es algo que se aprende socialmente. En las escuelas de la zona 181, elegimos algunas actividades para implementarlas con las variantes que correspondían a cada grado, tomando en cuenta la transversalidad. Desarrollamos los textos colectivos con la finalidad de promover el trabajo colaborativo y favorecer la inclusión. Buscando fomentar la evaluación formativa en nuestra zona, aplicamos los instrumentos para tal efecto, como la rúbrica analítica instruccional, la lista de cotejo, escala de actitudes, cuadernos y productos de los alumnos, entre otros. ¿Les gustaría que tomara los pasos importantes para la producción de textos? Sí, sí, sí. Ah, sí, muy bien, me da miedo. Miren, el primer paso es que tengan un buen plan de trabajo, que antes de empezar este instructivo, tengan la respuesta para unas preguntas. La retroalimentación formó parte de este proceso, ya que cuando el alumno comparte su producción a otros destinatarios, permite enriquecerlo y mejorarlo. Se evalúa para mejorar, porque cuando se califica, se mata la creatividad. Fíjate, ¿tiene título? Sí. Imágenes. Las informaciones están en orden. Sí. Tiene, por así, verbos en el sentido. A ver, chépele. ¿Se tiene verbos en el sentido? Sí. Respirar. ¿En qué estamos? ¿Ya? Ya saben que aquí es la asociación, me va diciendo qué persona, ¿verdad? La producción de textos ha permitido que mi grupo, los niños desarrollen la creatividad, ordenen secuencias al momento de escribir, tengan coherencia, y expresen sus ideas a partir de la imaginación. Este año ha tenido su comunicación más fluida, su escritura, ha tenido más dedicación a que le salgan mejor las cosas, se ha esforzado más porque le queden las cosas bien, a no hacerlas correteadas como fue en años pasados. Entonces, este año yo lo veo muy motivado, su comunicación más fluida, disuelto, desenvuelto, y dejar el miedo a un lado, y arriesgarse a cosas nuevas. En su desarrollo, en su desarrollo, en su desarrollo, en su desarrollo, muchísimo porque es clave de la comunicación y su autoestima. Además, subiría mucho. expresa, expresa lo que él siente. Él expresa lo que siente, ya no se queda con las cosas, ya cuestiona el porqué de las cosas, a prohibirse y quedarse con lo que él tenía. Y entonces, llegó un momento en que era mucha la ira que tenía. Y ahora, como ya puede expresar lo que él siente, le ha ayudado muchísimo a estar con los compañeros. Y en la casa, en la comunicación, el comprender, el acercarse, el querer tener más amigos, porque ya se desenvuelve un poco más. En el proyecto se manejó trabajo en equipo, en donde se reunieron los compañeros, después de que terminaron su instructivo del juego, para poder elegir uno, y posteriormente, el equipo se organizó para poderlo aplicar a los niños de primero. Creo que me ha ayudado a mejorar mi hablar, creo que me ha ayudado a tener más imaginación, me ha ayudado a escribir bien un texto, y creo que ya. Pues recientemente me ayudó a estar en el Parlamento de las Niñas y Niños de México, en el que gané el tercer lugar. Los principales retos que afronté en esta estrategia, fueron de que aplicar un texto instructivo, en un aprendizaje, que estaba yo dando en el momento. Me sirvió para ver, que realmente los niños son capaces, de obtener lo que ellos quieren, y enfrentarse a cualquier reino. Un día, mientras caminaba hacia su casa, llegó un humano rápido y furioso, pues unos bosquitos del dengue lo perseguían, y eran del hemorragico. Por accidente, el hombre pisó a la rana, y lo llevó corriendo al hospital de los animales. El trabajo que aquí se presenta, tiene como finalidad, el poder compartir las experiencias que se viven en la zona escolar 181, donde a partir de un objeto de estudio, se desarrollaron actividades en cada una de las escuelas, donde los docentes, a partir de su creatividad, implementaron una serie de actividades, mediante las cuales se buscó que los estudiantes lograran el aprendizaje esperado. Sabemos que el norte de nuestro quehacer educativo, es abonar al perfil de egreso, de tal manera que a través de las prácticas sociales del lenguaje, en la asignatura de español, en la zona 181, la suma de los esfuerzos de los maestros, padres de familia y estudiantes, a partir de un diagnóstico previo, se determinó trabajar en producción de textos, tanto escritos como orales, mediante la estrategia denominada del pensamiento a la palabra. Nos queda claro que la evaluación es pieza fundamental para que se propicie un aprendizaje profundo, y es también motor para propiciar la inclusión, misma que nos dicta elegir actividades que sean acordes a cada uno de los niveles de avance de cada uno de nuestros estudiantes, ya que al interior de cada grupo, los maestros y maestras, a partir de un diagnóstico inicial, haciendo uso de diferentes herramientas, algunas como las que permiten identificar los canales de aprendizaje de los estudiantes, o el grado de alcance del estándar del grado anterior, se permite elegir los diferentes dispositivos didácticos que faciliten el aprendizaje de todos los estudiantes, limitando o reduciendo al máximo las barreras de aprendizaje que se pudieran presentar. En la zona 181, estamos conscientes de los retos que hoy en día se presentan en nuestro quehacer profesional, y creemos que las actividades que faciliten la conformación de comunidades de aprendizaje para la vida, serán clave para fortalecer y estar preparados para cumplir con nuestra función, y preparar a los mexicanos y mexicanas que la sociedad demanda. ¡Gracias!